Nosotros hemos dado una gran batalla contra el hambre, contra la desocupación, a favor del trabajo decente, del trabajo formal, incluyendo en la formalidad del trabajo, capacitando para el trabajo por salidas laborales que pueden ser el empleo, pueden ser emprendimientos productivos, pueden ser cooperativismo, cooperativismo social. Y por otro lado, en educación, en la inclusión de los niños y niñas, ya sea en la primera infancia como en los 3, 4 y 5 años previo a lo que antiguamente llamábamos preescolar, hemos avanzado también en el cuidado de las personas mayores y en el cuidado de las personas con discapacidad y tenemos ya desplegado en todo el país, con mucha fuerza y con marco legal vigente y presupuesto, que son dos temas muy importantes, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, reconociendo el cuidado como un derecho. Esto puede ser que por eso se le considere que puede dar experiencias, volcar experiencias a otros países, ayudar a otros países. Recordemos que Uruguay es muy pequeño, tenemos 3 millones y medio de habitantes, por lo tanto no tenemos derecho a que nadie quede atrás. Gracias. 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 Gracias.